Mira, este es un club del Banco de la Nación que antes era pues un descampado y ahora lo han arreglado y bueno, hay 10 días lunes y no hay gente pero esto, fin de semana, no puedes ni caminar y fíjate al fondo de esos cerros son parte de los Andes y acá hay otro cerro, no sé si puedes ver al fondo que hay casas y bueno, está lindo así son los clubes de acá del sur el club del Banco de la Nación al fondo, no sé si puedes ver esos toboganes y ahí se resbalan y es una emoción buenísima fíjense gracias